No, no, me está gustando la gente Ya estamos, eh Estamos en el segundo bloque Vos sabés que estamos peleando con la gente que me dicen que me veo pálido No sé, ¿se te bajó la presión? Se me ha bajado la presión No, estoy perfecto ¿Algún caramelo necesitas? Pero me da mal la atención porque dice que estoy pálido Será el contraste con usted Pero yo no sé si estoy tan pálido Es que yo estuve bronceándome antes de llegar acá Segundo bloque de Universidad Noticias hasta las 22 Estamos con la información Antes de seguir, tengo que mandar un saludo especial Muy especial Vamos a mandarle saludo a Fabiana Mosqueta La mamá de Mariano Rivas, un compañero nuestro Que dice que nos ve y se divierte Bueno, gracias Vamos a hacer dentro de poco Por los colores, uno más pálido y el otro no tanto El yin y el yang, por eso dice Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a Fabiana Que nos siga viendo, espero que siga viéndonos mucho tiempo más Me gustó el término, yin yang, complemento perfecto Bueno, tenemos que seguir Vamos, sigamos, me parece Estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta Y en el 22 de Super Canal HD Y ya tenemos a alguien en el estudio Sí, sí, está preparada nuestra compañera Camila Castro Que nos trae todas las noticias y la información de la Universidad Nacional de Cuyo Camila, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches chicos Es verdad, como todas las semanas La Universidad Nacional de Cuyo cargó con una agenda llena de actividades abiertas a toda la comunidad mendocina Entre ellas se inauguró el edificio de la Escuela de Música de la Facultad de Artes y Diseño Este cuenta con ventanas con doble vidrio, piso y paredes absorbentes, aire acondicionado silencioso, entre otras Además, también la particularidad es que desarrolló un sistema aislante Que recubre las paredes de las aulas para evitar el ingreso y el egreso del sonido de cada recinto Vamos, los invitamos a compartir con nosotros la entrevista que le hicimos a Daniel Pisi, rector de la Uncuyo Gabriela Gembe, directora de las carreras musicales Y Drago Brajak, decano de la Facultad de Artes y Diseño Es un edificio muy esperado por la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño Y especialmente por todos los profesores que dirigen por su director Y todos los profesores que colaboran con la marcha de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo Y para nosotros como universidad realmente es un orgullo tener un edificio así Porque se encuentran muy pocos casos en América Latina Con las dimensiones de esta Escuela de Música y de la complejidad técnica que tiene el edificio Así que, bueno, esperamos realmente, como decimos en la práctica, sacarle el jugo Hay una comunidad aquí muy contenta por el logro que se ha hecho Por todo el trabajo, por todo el esfuerzo, por toda la inversión que ha significado esto Y, bueno, estamos en condiciones ya de inaugurarlo y transitar una nueva etapa en esta unidad académica Muy significativo porque estábamos careciendo del espacio acorde para la cantidad de alumnos Y de oferta educativa que tenemos Ya fue la licitación, ahora ya está en etapa de decidir qué es lo que se va a adquirir Pero, bueno, apenas eso esté vamos a poder hacer una mudanza plena Y poder tener a todos los colegas trabajando en el mismo espacio Incluso para los alumnos que a veces tienen que cursar algunas cosas acá Luego irse hasta los galpones, volver para acá, digamos Es bastante engorroso Y no teníamos tampoco las condiciones acústicas que necesita nuestro trabajo Fundamentalmente una alegría porque los alumnos van a poder estar en la clase en forma razonable y cómoda Y también para los profesores Cambiando de tema, el 5 de mayo comenzará la sexta edición de los Juegos Interuniversitarios Son competencias deportivas que se realizan entre las distintas universidades públicas, privadas e institutos En esta, el Club Uncuyo será una de las sedes para las competencias de básquet, handball, fútbol femenino y masculino Hockey femenino, voli femenino y masculino y futsal Este año participará más de 250 deportistas de la Uncuyo En la presentación de los Juegos que se realizó en el Estadio Malvinas Argentinas Con el subsecretario de Deporte Federico Chapeta Rodrigo Olmedo, el secretario de Bienestar Universitario Comentó que el deporte es fundamental no solo en la formación académica sino integral de todos los estudiantes Y además mencionó que la universidad va a estar presente acompañando a cada deportista Colaborando en todos los aspectos posibles con las universidades públicas y privadas de la provincia Así que estamos muy contentos, están todos muy contentos Esta comenzará en mayo y finalizará en noviembre Bueno, bien La invitación ya está hecha entonces Está hecha la invitación Está hecha, bueno, vamos por finalizada las noticias universitarias Recuerden que si quieren enterarse de las demás actividades pueden ingresar a www.unidiversidad.com.ar Muchas gracias Camila De nada Bien, pasaba Camila Castro con todas las noticias de la Universidad Nacional de Cuyo Y todas las novedades que tienen que ver con nuestra institución Vamos a cambiar de tema ahora, ¿no? Es así, y vamos a hablar en este caso de los crímenes de lesa humanidad Y estuvimos hablando con el abogado creyente Pablo Zahil Linas sigue las audiencias El Tribunal Oral Federal número 1 comenzó con los alegatos finales del sexto juicio por lesa humanidad Cometidos en la provincia de Mendoza Vamos a ver las declaraciones del abogado Zahil Bueno, estamos en el sexto juicio Yo he tenido el honor y el orgullo de ser abogado creyente por el METE en todos los juicios Y nos quedan todavía varios juicios más Nos queda el juicio por la apropiación de Claudia, que es la última nieta recuperada Nos queda el juicio contra el G2, que es la inteligencia del ejército Y nos queda el juicio contra los integrantes de la Fuerza Aérea También hay juicios contra los informantes civiles de la dictadura Así que bueno, tenemos varios juicios más por delante Y esperamos que se continúe con este ritmo que ha tenido la justicia federal Y que tanto ha prestigiado la justicia en Mendoza El testimonio de Pablo Salinas, abogado, querellante de las causas por delitos de lesa humanidad Aquí en la provincia de Mendoza Causa que se inició y cabe agregar con más de 30 imputados Y que entre ellos está el ex subsecretario de seguridad, Carlos Rico Un dato no menor, teniendo en cuenta que este ex funcionario fue parte de estos delitos Y que está siendo imputado Bueno, vamos a pasar a otro tema, se viene el primero de mayo Y se espera que los trabajadores nucleados en distintos gremios Que los reúne la CGT en la provincia de Mendoza Se estén manifestando el próximo primero de mayo Será mientras el gobernador esté dando su discurso En lo que va a ser el inicio de las sesiones en la provincia de Mendoza Ya la gente de ATE había anunciado que se venía una manifestación Y bueno, hay mucha expectativa porque se supone que todos estarán esperando el momento El discurso, las palabras del gobernador Y los trabajadores estarán llegando a la legislatura Lo cierto es que el titular de la CGT de la provincia, Luis Márquez Habló del tema y decía esto Hoy estamos todos acá, los movimientos sociales y todo Vamos a conmemorar el acto del primero de mayo Porque tiene un festejo, hay que recordarlo Y vamos a estar en la legislatura Ahí es donde vamos a hacer la concentración Donde vamos a esperar el discurso del señor gobernador Y ya le habíamos pasado nota Y queremos ver si se acuerda de los trabajadores Que de los dos años que tiene este gobierno A los trabajadores no le han dado nada Solamente sí, los impuestos, los ajustes y todo Le hemos ido ya con nota, ya que no lo han recibido Le hemos pasado nota tanto al señor gobernador Como a los legisladores provinciales De lo que nos está pasando a todos los trabajadores de acá en Mendoza Reclamándole el tema del ajuste Creo que tiene una gran responsabilidad como gobernador Y de este gobierno Porque por ahí dice que es la nación No, lo que aplica la nación lo aplica la provincia Así que esta solución que andaba el tema de los tarifazos De pagarlo en cuota Nosotros lo repudiamos y lo rechazamos Porque se van a juntar ahora las boletas más caras Que es de invierno Y creo que los trabajadores vamos a tener Y toda la sociedad más problemas para seguir pagando Y para cuernos nos ponen tope a las paritarias Yo creo que esto no se coincide Que aumenta las tarifas al 400% Y nos quieren poner tope a los salarios del 15% Así que va a ser imposible de pagarla Y esto creo que es la responsabilidad del gobernador Ahí veíamos al titular de la CGT, Regional Mendoza Hablando justamente y anticipando Cómo va a ser la medida de fuerza Pero además hablando de la disconformidad Que tienen los distintos sectores de los trabajadores Habló del aumento de las tarifas Lo cual impacta en el bolsillo de los trabajadores Si bien hay que decir, Gastón Que muchos gremios han llegado a un acuerdo No dejan de manifestar su disconformidad Ante la situación económica que se vive en nuestro país El próximo 1 de mayo entonces Manifestándose durante la mañana Por las calles de la ciudad de Mendoza Y vos lo decías, los matices Algunos esperan el testimonio del gobernador En la apertura de la sesión legislativa Y otros van a marchar en contra De lo que se conoce como el tarifazo Vamos a cambiar de tema Y le vamos a recomendar un sitio web www.unidiversidad.com.ar Nuestro portal de noticias En donde pueden encontrar notas como esta Por ejemplo La semana que viene Se define el horario corrido Esta es una nota que escribió Nuestra compañera Constanza Sánchez A través de un relevamiento del IDC Se conocerán cuáles serán Los horarios y comercios Que implementarán una prueba piloto Sobre el posible cambio Que se puede llegar a dar En el comercio aquí en la provincia de Mendoza Lo que buscan las autoridades A favor es un consenso Pero la decisión la tomará cada negocio Esto es una o esta Es una de las notas que se pueden encontrar En nuestro portal Otra más Por ejemplo Meta Humo Relacionada con un informe de Radio U En Dale Que habla del estudio De la Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas Ante conocidas como Sedronar Donde indican que los mendocinos Son los más fumadores del país Se ha hecho una comparación Y las estadísticas Hablan de un 40% De los encuestados en la provincia Que han consumido tabaco Al menos una vez En el último año Un informe entonces a través de Señal U Y en este caso de Radio U En el programa Dale Que habla concretamente De estos datos Del tabaquismo En la provincia de Mendoza Bueno Ese título Se me vienen muchas personas a la cabeza Pero vamos a ir ¿Le parece que hallamos un corte? Si vamos a ir a un corte Y enseguida vamos a regresar Les recordamos que Pueden contactarse con nosotros A través de las redes sociales En Twitter Señal UTV Y en Facebook También nos encuentran como Señal U ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!